Este asunto de la contrarreforma es un asunto central de la obra de Rafael Gutiérrez Giraldo. Largos años le gastó la reflexión sobre los efectos de la contrarreforma en América y en la misma España. Y una de las conclusiones es enteramente clara, se trata de la carencia de la crítica en las Españas. Eso lo encuentran ustedes en un texto de Gutiérrez Giraldo que se llama Provocaciones. Él escribe acá un bellísimo ensayo sobre la carencia de la crítica en las Españas, mostrando que en las Españas, cuando refiere a las Españas se refiere también a América. Digamos que no se da un proceso, digamos, de modernidad, de asumir la crítica. Él dice, por ejemplo, pero en las Españas el rastacuarismo constituye un círculo vicioso, pues el rastacuarismo o la simulación no permite superar ese complejo de inferioridad y envidia frente a la Europa moderna que expresó tan claramente Ramiro de Mautzú en la frase citada más arriba, sino que lo mantiene en la ilusión de un gesto científico, entre comillas, equivale al trabajo sistemático de que la forma puede sustituir el contenido. De esta manera, la simulación se ha convertido en el elemento vital de la vida intelectual de las Españas. No es la excepción, sino generalmente la regla. Y en este elemento vital de la simulación no cabe la crítica, sino el dogma, que a su vez posibilita el rastacuarismo y lo alimenta. La simulación convertida en regla se incitra consiguientemente en todos los hábitos de la vida intelectual. No solamente se simula el saber y la ciencia, sino también se simula el trabajo sistemático y hasta la crítica. Si no, y sobre todo, se simula la forma. Ese rastacuarismo es la canencia de crítica. Para citarlo con el nombre, la crítica en la de España es para citarlo con el nombre que le pusiera a Rafael Gutiérrez Giraldo a un ensayo de la clase. Esta ausencia será determinante en la configuración de una tradición donde la mediocridad se ha convertido en una característica muy corriente. Todo esto, todo eso de la crítica constructiva es la evidencia de hecho. Es un elemento central que hay que tener en cuenta. Nosotros, como no soportamos la crítica, decidimos que lo que hay que hacer es crítica constructiva. Entonces se dice, ay no, no, usted no es tan bruto, pero ya casi. Ahí casi lo logra. No, toda crítica es que tienes el seque y tienes el fundado. Va a las raíces del problema. Si no, no funciona. Por eso, toda crítica, una sociedad altamente mediocre genera simuladores y rastacuaristas como diría Rafael Gutiérrez Giraldo. Esa mediocridad es otro de los temas recurrentes en la obra crítica de Rafael Gutiérrez Giraldo. En palabras de Hegel se trataría de la mera apariencia de seriedad. No son garantías de afirmaciones las que Hegel hiciera en el programa de la filosofía. Y aquí, lo va a citar a Hegel nuevamente, comisa. Dice Hegel, lo bello, lo santo, lo eterno, la religión y el amor, son el anzuelo que se exige para despertar las ganas de morder. Por tanto, no el concepto, sino el éxtasis, no la necesidad de la cosa, en el frío de desenvolverse de la necesidad, sino el mullente y ferviente entusiasmo, habría de ser el sostén y los que dirijan el despliegue a la riqueza de la sustancia. Rafael Gutiérrez Giraldo deriva de esa condición, de lo denunciado, una serie de consecuencias que explica buena parte del modo de ser de la sociedad colombiana. Por supuesto, no se refiere de modo exclusivo a los saberes o a los sectores populares. Por el contrario, su crítica está dirigida a la mal llamada élite nacional, esos simuladores rutinarios. Por ello, no deja de anunciar y denunciar la culpabilidad de las universidades en este proceso de pérdida de sentido nacional. Y no se refiere de forma exclusiva a los negocios privados de la educación. La simulación también pone los puntos sobre las IES a la llamada educación pública. Esto debería ser objeto de preocupación seria en la Universidad Pedagógica Nacional, pues la simulación se ha convertido en uno de los elementos más comunes también de la universidad actual, y no solamente de la pedagógica. Y lo que importa realmente es tratar de encontrar el lugar en donde se transmite y reproduce el rastacuerismo, la simulación, y no puede caber duda alguna, este lugar es la universidad. Aquí es donde aprendemos, terminamos aprendiendo a simular. A lo cual, bien valdría la pena agregar otro parágrafo de Hegel. Quien solo busca edificación, quien quiere envolver en niebla la diversidad terrena de su existencia y de su pensamiento, y ante ansioso y deseoso de la indeterminada ficción de la indeterminada divinidad, que busque donde pueda encontrarlos. Le será fácil, bien fácil inventarse algún delirio que ponerse por delante. Para encontrar los medios, no es que poder salirse así de madre. Pero la filosofía requiere o no puede ser edificada. Siguiendo el modo de pensar de Rafael Múltiño y Giraldo, y esperando no falsificarlo, se podría sugerir que uno de los problemas más grandes de la educación en Colombia, más allá de su carácter privado, es lo que anuncia esta pretensión edificadora, que es claramente una evidencia del aplazamiento de la experiencia de la modernidad, en otras palabras, de la postergación de la modernidad, para utilizar las palabras del profesor Rafael Javier Jaramillo Vélez. Esta búsqueda de edificar un de sus raíces en los procesos históricos, por un lado, en las condiciones evangelizadoras del cristianismo, y por su vertiente contrarreformista americana, que se dedica a lo confesional y a lo devolucional. Los evangelizadores serán condenados a una revisión anacrónica del mundo, donde la negociación es lo esencial. También, esas se consideran el derecho de los creyentes, por supuesto, de decir a los otros cómo han de comportarse. Estos creyentes no solo son dogmáticos, también son profundamente dogmáticos. El segundo proceso histórico está directamente relacionado con la institución educativa, la cual no se ha ocupado de ponerse presente la importancia del conocimiento. Por el contrario, la escuela se ha convertido en el brazo armado de la iglesia, su brazo educativo, básicamente, y armado por su periculosidad. Se ha vuelto edificante. Esa es una vaina interesativa. Es decir, que ahora hay que llevar a los balones. La educación y el conocimiento fuera para edificar a ellos. Eso ha terminado en una vaina rarísima. Yo no sé si ustedes lo han visto, pero uno de ellos en la universidad periódica que dice que se busca profesor cristian, profesor de matemáticas cristiano para el colegio cristiano. Como si la matemática tuviera que ver con eso. Hemos terminado en un asunto realmente dramático. Y se supone que vamos a educar en valores. Yo siempre lo he dicho, mi abuelita tenía como principio fundamental, así uno de los grandes valores de mi abuelita, cuando iba a los 95 de años, es haber llegado a vivir en el matrimonio. Entonces era un valor importante. Claro, se casó a los 14 años, lo cual facilitó un poco el asunto. Pero la dignidad va a tener un valor importante. Vamos a recuperar los valores. Ustedes van a lograrlo, yo no creo. Para esta época eso ya es una desgracia. Y sin embargo estamos disque recuperando los valores. Es decir, es esa escuela edificante que no se dedica al concepto, sino que única y exclusivamente se dedica a simular. Y eso genera una sociedad altamente complicada. Y por eso yo quisiera terminar con una frase, con una racionalidad inmediata, una inmediata dignidad, lo que diríamos es de catolicismo positivo, como lo llamaría Gélez. Y yo quisiera terminar con una parte de un ensayo de Rafael Gutiérrez Girardot, que se llama Estratificación Social, Cultura y Violencia en Colombia, y que ha sido publicado en dos o tres textos de Gutiérrez Girardot. La obra de Gutiérrez Girardot debe ser cerca de 40 años. Donde hay cosas muy interesantes, hay un trabajo, por ejemplo, sobre la muerte en Dios en el Vallejo. Un trabajo muy interesante. Un trabajo sobre Führer Nietzsche, también bastante séptimo. En el Vallejo, también bastante séptimo. Los trabajos de notas y heterodoxias sobre Hegel. El trabajo sobre Alfonso Reyes. Los trabajos sobre, se lo bendiga, su línea. Los grandes maestros de América, por supuesto. Un trabajo sobre Borges, que llama el gusto de ser modesto. Muy interesante. La traducción de poesías o poetas alemanas. En Colombia, el libro que prologó, entre otras cosas, el exmagistrado Gaviria, que fue hace poco. Que también era un rector interesante. Es decir, una obra bastante extensa. Y en Estatificación Social, Cultura y Violencia, él dice, comillas, con esto termino, excepciones como Miguel Samper o José Asunción Silva, no tuvieron la fuerza suficiente para que se superaran las estampitas religiosas de Miguel Antonio Caro o las viñetas del tribunal de Guiso Pañanés Guillermo Valencia, que se exhibieron en las vitrinas de la espantosa Atenas Sudamericana. Una república democrática como gran mentira. Una aristocracia de recién venidos, muchos de los cuales ostentaban como peregrinos el engaño y la patanería. Intérpoles, los llama Emilio Pueblo Márquez. Una educación para semialfabetizar. Una estratificación social degradante para la mayoría de los colombianos. Una cultura tímida y producida en la oscuridad de los dogmas reinantes. En suma, un simulacro de realidad que reconoce la realidad inmediata de la población encañada y paciente, en el doble sentido de la palabra, se mueve en un terreno movilizo y frágil que la sociología conoce como anomia. Dueños de un país, su patriotismo fue un medio de retórica folclórica para asegurar su poder. Pero fue un patriotismo de señores abstentistas espiritualmente que se sentían exiliados en su inmensa hacienda, legitimados solo por su ascendencia española o por la imitación de esos aristócratas a la violeta. Ese es el balance que él hace finalmente de este país, de esta fanana de public, se le han llamado en algunas ocasiones, pero que bastaría revisar con cierto cuidado a nuestros periodistas y a los que nosotros somos papás de la integridad. Cómo no hemos logrado todavía tener, digamos, una seria alfabetización, una seria demostración, una serie de procesos de construcción del país. La obra de Gutiérrez Giraldó, en este momento, bueno, y con eso termino, yo creo que la gente está contenta de que sea, básicamente por una razón, porque ya no puede. Es decir, cada vez que llegaba a Bogotá, hace unos años le preguntaron que qué opinaba de que la universidad de la Javeriana tuviera ahora una cátedra académica. Y digo, no, me parece muy bien porque la Javeriana siempre ha sido una fábrica de sensaciones. Es decir, el viejo era un ácido completo, todo el tiempo, me encantaba provocarlo. Entonces la gente ahora dice, no, ya me voy a llamar que leerlo. Y digo, fantástico. Sin embargo, algunos, seguimos de ahí pensándolo, la Universidad de Antioquia, con el final de cortes comerciales, publicó hace dos años un texto sobre, donde venían todos los textos sobre la educación universitaria de la Patria de Giraldó. Vale la pena. Está en PDF, se puede bajar. Con Guillermo Gómez García, y ahí está toda la obra de los teóricos, al menos sobre la educación. Y hay muchas cosas que le pueden hacer. ¿Qué habría que hacer? Sentarse a estudiarlo. No a repetirlo. No a dogmatizarlo. Si no a estudiarlo, hay que mirar qué tanto de lo que está ahí. Y después se va a pensar. Eso sería, digamos, una primera aproximación muy delicada. Pues en su ponencia toma un término que, rastacuerismo, que básicamente es como la crítica, digamos, de, tal vez de forma y no de forma, o algo así más o menos de lo que entiende así. Básicamente, lo que Rafael Luteriano llama rastacuerismo, es una palabra que viene en francés, que rastacuerismo significa simulador. Aquel que aparece como si fuera. Es decir, ese que tiene la apariencia de seriedad, pero que cuando realmente se realiza como cierto jurado, pues se ha dado cuenta que es un lector de solapa. Es decir, el personaje lo único que lee son las solapas y las contrasolapas. Y con eso aparece como buen vendedor de libros, por ejemplo. Y muchos de los profesores en el país son eso. A mí me sorprende, por ejemplo, que un profesor se gaste aquí en la universidad cinco años aprendiendo algo. Y después solamente repita voluntad, santillana o no. Un profesor, que como pa' que ver la cuesta, uno se va a casi repetir un manual. Eso es lo que llamamos un simulador, un rastacuerismo. Rafael Luteriano considera que en buena medida la élite, nuestras intelectualidades son eso. O sea, individuos que fueron precariamente formados. Por ejemplo, es muy curioso que exista todavía, yo siempre me meto problemas ahí, que exista todavía esa vaina que llaman seminarios de metodología de la investigación. O sea, un seminario de metodología de la investigación sirve solamente al profesor que evita el seminario. Porque nadie investiga. Como no hacemos investigación, después estamos a dar un remiendo con un seminario. Si tuviéramos investigación, no tendríamos ese loco. Ese es un asunto claro. Usted le pregunta a las universidades, bueno, ¿cuál está el presupuesto para investigación? Y dice, no, ahí lo estamos pensando. Ahí lo estamos organizando. Sabemos que todos estamos investigados, pero nadie está investigando. Y eso es lo que llamamos más o menos rastacuerro. Eso es lo que llaman que el hígado rastacuerro. O sea, un profesor que se supone emérito de la Universidad de Los Ángeles hace unos años, que se supone fundador de la Cátedra de Humanistas y Antropología de la Universidad de Los Ángeles, que resultó ser nazi, y el pistolero de los nazis. Me refiero a Raíble Dormador. Es decir, bastaría compensar esos matices. Como para ajustar. O lo otro es cuando vamos a la teoría del libro y vemos lo que publica en las universidades. O sea, salvo varios ejemplos, lo otro es cartilla. Pues ahí en ese orden de ideas también básicamente hay que preguntar, por lo menos en el contexto de la universidad, y pues digamos un poco más frutalmente dentro del departamento, cómo poder superar esa situación del rastacuerro. Exactamente, digamos de poder superar la crítica a veces sin esas bases, sino digamos perdiendo las necesidades que tiene la universidad, y que no es solamente, o sea, para dejar ese alarme, que las tiene y que las tiene, cómo verdaderamente poder identificarlas, pero no solamente que sea el parche, que se reunió en un salón y habló sobre eso, sino cómo, digamos, poder trascender más allá de esas conversaciones de pasillo, de ese rastacuerro, así decirlo, para que se materialicen soluciones, digamos, concretas, básicamente. Yo no creo que ese asunto pueda ser pensado, Lelga. Tienen que ser pensadores de la base. Yo quisiera Max para aprender. Es muy fácil. Si ustedes estudian todo el tiempo, absolutamente dedicados a eso, a estudiar, a profundidad, los profesores tienen que volverse buenos o se rellenan. Yo termino siendo un buen profesor por una razón, porque ustedes no estudian. Esa es fácil. Esa es el que se rellenan. Si ustedes no leen tres veces lo que yo leo, pues a mí es que es muy fácil jugar a que soy intelectual. Si la gente estudia con ritmo, yo a veces veo a los locos compañeros de ustedes que están ahí al lado de entrenando vainas de maravillismo y tal. Uno, si los estudiantes estudiaran, ese nivel de entrenamiento de su padre, de cinco o seis horas diarias, estaría buen dios. Porque se nos notaría que tenemos condiciones de abajo. Esa vaina debería que les estudiar. Si los colombianos supieran tanto de ciencia como de fútbol, ¿usted se imagina lo que sabían? Pero ahora estamos preocupados sin Canis, sin Medellín, sin Anasal, sin... ¡Mierdco! ¡No jodas! Nosotros nos dedicamos a hablar mierda de cosas que no sabemos. Política, fútbol y farándula. Y uno ve los pasillos donde están todos ustedes y están en los... sentémonos a estudiar. Eso es todo el problema. Y eso no... Eso no nos viene... Departamento y departamento y dicen, ¡Ah, muchachos, estudien! Para eso están ustedes acá. Pero nosotros vamos abajo. Nosotros vamos abajo. Al final de la carrera tiene que salir de otro idioma. ¡Usted! Y el culpable no es uno, sino el profesor. No, es que no me entendí entre vos. Es que es mí. Es como mi mamá, cuando me mata a nadie en la calle. No, manda a salir a esa obra si se ve que era peligroso. Si no dice eso, dice, ¡Uy, ahí va! O sea, el culpable siempre es... Entonces, claro, es muy fácil decir, ¡Uy, qué hace el departamento para! Eso es lo mismo. Yo soy estudiante. El libro no es la agenda protesta. El libro, mire, acá tengo un último ensayo que escribí. A ver, vamos a la discusión. Que si no es fácil. No la gana ni la paro. Y yo soy fácil. ¿Qué era bruto? Y mire, ¿qué es el resultado? Es muy fácil, es muy simple. Es estudiar. Y estudiar significa no solamente lo que nosotros en la materia, sino tres veces, cuatro, cinco veces, tras noche. Pero no, no, no. Si no lo hacemos, ni entender que estudiamos con países, con contextos. Ya, ¿sí? Ya escuchan mucho el profesor, yo creo que hoy, cuando hablamos de pensarnos, la realidad es que tenemos que estudiar para hacer, lograr esa serie de actualización de la naturaleza. Mira, yo creo que, en esto me va a permitir a un ingeniero civil que primero le hizo la vida a esa manera, Miguel Triana. Miguel Triana era realmente uno de los intelectuales interesantes de ese país, 1820, en el año pasado. Miguel Triana decía que la patria es el mapa. Que no puede haber ningún servidor público que no haya recopilado paz. A mí me sorprende que soy a la Universidad Nacional de Colombia y ustedes no salgan aquí a Bogotá. Me parece, o que asumieron con cierto prestigio y responsabilidad las palabras de Carlos Castaño cuando le preguntaron que si le la policía de la Universidad Nacional digo que no, porque el Estado colombiano va del acero marcano y el palacio es tierra aburrido. O eso no es la Universidad Nacional. Se llama Universidad Pedagógica Internacional en el contexto nacional. Y habría que estudiar el país. Habría que estudiar la diferencia de piso térmico, estudiar la diferencia biológica y orgánica de piso térmico. Reconocer que la historia de este país no solamente arranca con los espalones sino que tenemos con el barrio mal hace 10 mil años. Reconocer las diferencias. No ver los noticieros es sorprendente. Uno ve los noticieros y la gente dice que en el murí la guerrilla se tocó el perrito y te dice ¿A dónde queda el origen? No, no tengo ni idea. Entonces uno dice ¿A qué país es el que usted vive? ¿Cuántos kilómetros cuadrados tiene el paisaje? Ustedes son universitarios de la Universidad Pedagógica de la Universidad ¿Cuánto es el PIB? El presupuesto es el Producto Interno Bruto de este país. Entonces uno no estudia Colombia. Uno estudia otras páginas. Uno no estudia Colombia. Y como no se estudia Colombia es fácil hacer cualquier situación. Y como también para pensarnos todo el investigación de la universidad que muchos de nosotros tampoco leemos en el plan de desarrollo institucional y no se conoce Pero es que cuando usted ve los planes de desarrollo institucional es fácil o sea eso es muy simple eso es una carta de buena intención. Ustedes están en la facultad de ciencias ¿Qué es lo que uno ha estudiado en la facultad de ciencias? ¿Cómo es la historia y la técnica económica? Es un problema interesante en cómo los campesinos solucionaron problemas técnicos complejísimos como el problema de las armas el problema de las imputaciones el problema de la participación de plantas en imágenes ¿Cómo son los asuntos que tienen que ver con la distribución o viento de mercancías en Colombia? ¿Para eso? ¿Matemática? ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? O sea ¿Qué esos son? ¿Se estudia cosas? ¿Para eso? Pero usted tiene un plan institucional eso es un acta de buena intención Claro todos los manuales de convivencia y eso si nos dicen que somos Hay los manuales de convivencia dicen que es pena gravísima untar, robar y molestar a otros Eso quiere decir ¿Qué es lo que hacemos? Cuando dice una ley de la constitución que es considerado no está permitido desaparecer y asesinar a los otros porque no lo hacemos Alguien prohíbe lo que no se hace La prohibición tiene que ver con lo que se hace Es una idea interesante Mínimamente uno debería ser secular quitarse encima la religión o quizá menos por un rato ¿Cómo hacen para acostarse con un condón espiritual dentro del mundo? Es muy complicado Es complicado pensar el viernes aquí en la tarde en la universidad No porque esté más la farra sino porque hacemos una farra así La voz en el club también cae el arma cuidándonos del paladero Cero de lucien nada de mundiales o sea estamos ajenos ahora cosas más o menos serias y eso es lo que dice que ustedes que no se hacen llegan a la tarde o sea somos superficiales no es absolutamente superficial el mundo televisivo el mundo televisivo lo muestra es una gran telenovela es una gran noticiero son telenovelas él y ella se encuentra son atrapados por otro en la cama se llama noticias nacionales internacionales después se reúnen a conversar y al final todos están felices y contentos y llaman farándulas es decir al final uno está pensando en las tetas de la vieja y no en el asesinato del tercero y eso dice estoy informado pero informado de que oro digamos que ese término sale de una conferencia que asustió a Javier porque ya digamos que él lo define como un populismo epistemológico y él y pues digamos que asustiando lo más es importante ver como como lo cultural pasa a ser algo con un peso y pasa a ser algo muy ligero el tema es de la diversidad como a nivel nacional y las élites nacionales hablan de la diversidad y hablan de la diversidad que somos un país diverso pero el desconocimiento de digamos que de nuestro amplio territorio nos lleva a generar eso populismo epistemológico y como más aún con las tecnologías los intelectuales del país creo que Twitter son 120 carácteres como codifican la información y como digamos que uno se queda con eso y en la universidad en la academia vemos que estamos quedando con lo que dice Twitter y nos estamos quedando básicamente el populismo epistemológico yo sería un poco más radical yo diría que es un populismo epistemológico sin manera mental en serio de verdad en la academia uno lo dice suavecito eso es una ventaja de la universidad la universidad es en serio y la pública los otros son negocios y esa es una frase buenos negocios entre otras cosas o sea ventables sí son o sea eso no se puede negar pero es una diarrea por una razón porque nos permite estar cómodos con lo bien la noticia de hoy ahí sí como dice tú en Twitter de hoy pero no nos dedicamos a pensar sería en la profundidad nada ese tipo de cosas es lo que está de moda y así no va a pasar de verdad en serio que después de domingo entonces vamos a tener un nuevo campeón en el fútbol y ya los muchachos a mí me sorprende lo que es poco es el de la biodiversidad ecológica del país la vaina sabemos muy poco los biólogos que están acá lo saben lo que hay que estudiar en el Darien antes de que pase la carretera por la mitad del Darien es fundamental ahora van a decir que ahora van a la carretera de la mitad del Darien solamente porque queremos bajar ahora de la zona pero queremos sacar en la madera también hace el discurso de la diversidad se ve como los que dirigen el país como los congresistas como votan ese discurso de la diversidad llamémoslo así solo como una prótesis a los intereses privados digamos el tema este de los páramos hablan de diversidad pero vemos en el Plan Nacional de Desarrollo que ya es legal pues ir a sacar minería ya de los parques bueno es que en realidad cuando se refiere a los políticos casi no ve el mismo nivel cultural que se puede esperar que un país no se juntó referencia Stubel y Rice dos bucanólogos que tienen el siglo XIX al final de las cartas de Stubel y Rice que fueron publicadas por el Banco de la República en la revista de la República dice Stubel ¿qué se puede esperar de un país que tiene como símbolo patria el ave carmina más grande de un mundo? una pregunta durísima que se hace sobre el país y la segunda referencia es ¿qué se puede esperar de un país donde un presidente su único logro evidente de habilidades son martitos o nunca vale o sea cuando uno mira esa vaina eso es más o menos cuando vimos al Papa habla así de un alemán facho con un sombrero medicano tratando de confesar a los medicanos de que no existiera o sea saben hasta que no trata tratar de pensar en los políticos es un chiste ¿se acuerdan Jaime Garzón que tenía una sección que llamaba Villador del Moro y ahí aparecía el político siempre entonces uno dice si eso es el país si eso es nuestro lo creamos como las élites me voy a preguntar es cuántas bibliotecas hay en estos días nuestro vendedor de libros acá en la acá en el primer piso tenía una cantidad de libros que venían de una biblioteca de una república entonces yo le dije que el que hacía vendiendo libros de la república dijo no, no, no esa venta fue que nos vendieron las bibliotecas públicas vendieron esos libros y él tiene un documento que dice que lo vendieron en subasta ¿por qué no vendió la biblioteca de la biblioteca de la otra biblioteca vendieron los libros? dice que porque tenían muchos de los que no tenían lugar y si eso es lo que pasa cuando nace de biblioteca ¿qué es lo que llamamos los antelactuales? ¿han visto las terminadorias? ¿han visto alguna biblioteca en la documentación del documento? ¿hay brazo? ¿la biblioteca? sí no, en mi fe pero no hay biblioteca eso dice mucho si ustedes oyen las novelas mexicanas y por lo menos se reúnen en una gran biblioteca puede que no saquen los libros nosotros no si intentan no hay paraíso la única frase que sobrevive de esa novela es que uno puede ser puta pero no pero no pusila esa es la única frase seria de esa película no la vi yo la vi una amiga pero la única que no puede sacarte de esa película entonces no es fácil con los turistas ese no es el ejemplo habría que mirar ese ejemplo y ahí en este lugar los realmente hay que ver los estudiantes o sea uno se encuentra con cosas fantásticas terminemos con esa vaina una cosa fantástica ahora que me acuerdo o sea uno se reconcilia con ese país cuando encuentra cosas uno siempre tiene que recoger los papeles de la calle de buena idea a veces aparecen joyas el 7 de diciembre el 7 de enero del 2015 en la biblioteca de los ángeles estaba así al lado de los de los casilleros del primer piso de la luz ángeles además estaba vacía la luz ángeles porque en ese momento el 7 de enero de los 7 de enero el 7 de enero de los casilleros estamos de vocación estaba la cartica y esto lo reconcilió pero la es la voy a leer pues ya lo terminamos dice él es una carta que le pone una alguien se la da a una alguien una chica para el chino más pentejo del mundo parase espero que le vaya muy bien y aprenda muchas cosas tenga muy presente que lo voy a pensar y a extrañar mucho no sé cómo pero usted me alegra la vida y eso es re bonito leí esto y me acordé de usted la tregua en el amor es otra muestra de cariño que me entrega para que así retome posesión de sus trincheras y pueda transformarla en madriguera la tregua sin que el amor lleva a batirse en retirada sin que la fe se haya perdido de la que vive y no desmaya una tregua yo le doy para que sepas cuánto te quiero que aún no tengo la confianza en tus caricias valen la pena esperan es un polvo de vermeletio es una delicia y con todo el polvo de vermeletio en la carne la verdad recuerde como él le dice ¿no? sí la verdad me da algo de tristeza que se vaya usted me hizo volver a sentir cosas muy ásperas se lo agradezco infinitamente está con ustedes muy divertido y podría hacerlo entre unos muchos días espero cuando venimos al cielo de noche tú allá o acá por último quiero que sepa lo lindo que se siente tenerlo en mi vida ojalá las cosas puedan seguir cuando vuelva usted es un chino re áspero y esperaría poder construir muchas cosas con ustedes y que así comillas el placer que juntos inventamos sea otro signo de libertad cierra conmigas construirnos como personas y como todo lo que este sueño requiere aprenda mucho lo que puede decir no se le olvide ni un instante que lo quiero un poquito y que comparto o eso creo yo sus sueños y algunos de sus proyectos sueñeme que le conviene sueñeme que me va a gustar oiga y tenga por seguro que anotaré todos los chismes de los que se perderá y además guardaré muchos besitos y abrazos para usted lo quiero yo encontré en usted un cómplice de la vida y eso me gusta y además quiero que sepa que es tan lindo saber que usted existe uno se siente vivo en serio o en serio y sepa que lo quiero y que usted es el único chino que trabaje al bar más importante esto no lo considero una mujer joven que leía bien que escribe bien que nos pone en la época hay perlas ahí falta trabajo pero hay perlas cuando uno dice oiga en un colegio logró que esta mujer aprendiera leer y escribir para escribir esta vez uno dice a mi bravo ahora imagínense la cara del pobre huevón cuando iba en el avión porque se iba a estudiar probablemente y se dio cuenta que no estaba el papel no tenemos ni el nombre ni para quien va dirigido ni para quien lo recibió pero es una evidencia de que de la educación sirve a pesar de más gracias me agradecer al cofe Carlos por todo lo que nos ha compartido el día de hoy y pues decirles también que pues todo esto llama la reflexión teniendo en cuenta pues que nosotros aquí en la universidad al decir que somos universitarios como que somos lo máximo pero pues concretamente yo creo que el profe Carlos pues ha evidenciado que pues esto es pura una parte la invitación es a estudiar y porque pues en la universidad se vienen pues como siempre en cada generación cosas grandes debates fuertes donde se requiere la participación de cada uno de ustedes como vemos el profe Carlos respondiendo al compañero bueno pero como de abajo de las bases y pues la base fundamental de la universidad pues somos nosotros el estudiantado que es como tal la esencia por lo cual están los docentes por lo cual está pues el edificio muchas cosas entonces pues muchachos y muchachas pues la invitación reiterarles a que estudiemos fuerte y compañeros ahora la vamos a pasar el profusión alcorrino alfárez también una ponencia que nos sirve para cuando me profusión quisiera yo creo que se atorvieron un sonido que no lo tenía en mente y sabía cómo proceder y mucho menos estar sentado aquí dentro de ustedes hablándoles un tema relacionado con la investigación para mí es difícil estar sentado a conversación y nunca lo hago entonces dije pero ¿qué les puede decir yo a ustedes acerca de lo que es investigar e investigar en la universidad pedagógica de su vida también me decía Carlos en algún momento que este tema de enseñar investigación a partir de una clase de un seminario donde se establece investigarles como ciertos parámetros definidos y que ustedes tienen que saber que realmente eso no es investigar eso es como aprender una metodología ustedes saben que cuando ustedes aprenden una metodología muchas veces ustedes no van a llegar aplicando esa metodología a obtener una respuesta válida y si usted no es digamos presto para ver evaluar o criticar o un pensamiento crítico que considera muy importante pues usted no se da cuenta que está en un error eso no les garantiza realmente no les garantiza tener éxito en una investigación que es un proceso tan complejo es complejo ¿por qué? porque nosotros estamos en un área de la tecnología ¿cierto? y en principio tendríamos una base científica ¿cierto? un método científico de investigación que se ha puesto hace años atrás por Renea Descartes que sería el primero que podíamos citar y sistematizar un proceso de investigación pero eso no significa que años atrás se tuviera investigación que vamos a hacer referencia a los viejos nuestra nuestra opinión fundamental dentro de la comunidad occidental en esos días y voy a llegar a un punto importante es que ellos se preguntaban constantemente el porqué de las cosas pero eso no lo llamaban investigación eso en aquella época lo llamaban era filosofía y Carlos le dice una invitación a ustedes que por favor aprendan a filosofar a encontrar una raíz y causa de todas las cosas con eso ustedes comienzan a pensar clínicamente y a actuar y a tomar buenas decisiones pero también la vida más importante y es ¿por qué investigar? ¿por qué tiene que obvio si ya comenzara a investigar? pero eso no digamos que eso no es un tema académico ¿sí? Carlos les hacía en paz y ustedes conocen cuánto es el PIB el PIB de Colombia y para qué sirve ese indicador que es un indicador económico entonces cuando las personas no entienden para qué ese indicador que es un indicador económico que no refleja realmente la pobreza del país y la problemática social del país pues es difícilmente no le va a decir nada a un número ustedes dicen que oiga el valor del PIB ¿cuánto es? 50 60 por ciento eso por allá ni siquiera se asoma ese valor para Colombia estamos hablando de aproximadamente un valor relacionado entre 3.5 y 3.8 por ciento ¿y eso qué es? si yo les digo el país más desarrollado tiene un PIB aproximadamente del 7 o 8 por ciento ustedes dicen ¿cómo así el país más desarrollado? pues ¿para qué sirve ese número si no sobrepasa ni el 10 por ciento? eso no es significativo sino pero realmente ese valor refleja la productividad de todo un país en términos económicos productividad de un país todo lo que se produce en ese año no solamente en el territorio en la más Colombia sino en esas personas que están afuera que le dan ingresos a Colombia también y la cuestión es ese 3.5 aproximadamente cercano el producto interno sobre el cual el mobiliar no hace la planificación ¿cuánto le corresponde a la investigación? ¿ustedes se sorprenderían que no alcanza y eso va a ser un punto 2% de ese valor? un punto 2% de ese valor usted va a hacer seguimiento a ese valor y realmente ese valor sí se distribuye en las diferentes instituciones educativas pero ustedes con ese valor no van a encontrar realmente unas investigaciones que sean pertinentes que ayuden a intervenir el país o a nuestro delicticio realmente la investigación sería para eso ¿para qué investigar? voy a ponerme a hablar sobre un tema económico porque considero que es un tema económico todos en este momento hablan que sí investigar porque estamos en la sociedad del conocimiento se nos llena la boca manifestando esas palabras y un ejemplo de eso para nosotros aquí en la universidad trabajó acá digamos que los primeros píritus en la investigación serían la labor que ustedes hacen en sus trabajos de grado es el único acercamiento que ustedes tienen en la investigación de la labor yo me voy a ir a la parte económica para no parternos ahí en ese sentido y es si nosotros comenzamos a ver de por qué es necesaria la investigación importante en este momento para la universidad en temas de acreditación pues vamos a irnos hacia atrás y les voy a dar un encuentro de fantasía y es remontarnos de por qué comenzamos con el tema de la investigación ¿ustedes qué pensarían o por qué surge esa preocupación en la investigación? les doy la palabra un segundo y no más se les acaba el segundo ¿por qué no tienen nada? no están pensando eso digamos que inicialmente se comienza con un intercambio la sociedad comienza a intercambiar esos elementos que para las personas en ese momento eran inalcanzables ni siquiera las conocían en esa época estoy hablando histórico de esos intercambios las personas digamos comenzaron a subsanar sus necesidades a ver que esos productos que se encontraban en aquellas regiones tan lejanas les servían a ellos para poder sobrevivir para poder tener una vida con un determinado bienestar porque es increíble la economía sucede es como un elemento de la felicidad del hombre es increíble la economía sucede a partir de que el hombre tiene que ser feliz ¿cómo es feliz? de satisfacción de sus necesidades la satisfacción de sus necesidades hay un intercambio ese intercambio genera procesos de acumulación ustedes se han dado cuenta que a través de la historia esos procesos de acumulación han sido causa de estudio ¿si? ya Platón y Aristóteles estaban preocupados de por qué esos intercambios que ellos para ellos no tenían valor ¿si? o sea digamos valor económico porque no se hablaba de eso pero para ellos si les preocupaba que esos intercambios para aquellas personas que realizaban el comercio que generaban los procesos de acumulación que eran más vistos dentro de la sociedad griega para ellos los comerciantes no eran personas dignas de ellos pero ya comenzaban a presentarse que si ese comerciante generaba una acumulación ese comerciante había que sacarlo de la sociedad estoy hablando de los griegos Aristóteles y Tati que ellos comenzaron a ver el valor como una cuestión de justicia ¿cómo hacemos los intercambios justos? después mucho más adelante aparece Anismi también con la misma preocupación pero ya en diferentes términos porque ya hay una acumulación ya se habla de ¿cuál es el valor que se tiene de esos objetos? y los objetos tenían un valor que era por la fuerza del trabajo que se imponía a ese objeto para realizarlos y ellos comienzan a generar ahí ya la teoría económica porque sistematizaron ese pensamiento económico y empezaron a dar líneas para poder tener un criterio de por qué se puede hacer o por qué esos valores esos objetos tienen un valor y comienza el desarrollo de la economía y no economía como la conocemos hoy la economía en aquella época era una economía preocupada en cuál es el bienestar que produce eso a la sociedad por qué se tiene que generar esos intercambios por qué la sociedad tiene que ser productiva para qué ellos son los teóricos clásicos de la economía y dan prácticamente bases fundamentales para lo que conocemos como el comercio internacional todavía los tenemos a ellos ahí y Colombia también está inmersa dentro de ese pensamiento somos eran los huevos cultivando café aquellos productos extraños que ustedes llaman que ese producto me va a sacar de mi adelante ¿por qué? porque ningún otro país lo envía o lo producía de la forma que no lo producía nuestro valor agregado hoy es la mano de obra artesanal que está involucrada en la producción del café y al resto el café ya perdió su hegemonía ya hay otros cafés que están compitiendo pero ya perdemos esa ventaja absurda por la cual Adam Smith manifestaba que era beneficioso esa ventaja que tenía en ese libro todavía se aplica después viene David Ricardo con su tema de las ventajas comparativas y comienza a darse cuenta de que oiga que hay otros elementos donde la ventaja puede ser significativa y el país va a ser beneficiado entonces el problema del país es encontrar esos productos donde esa ventaja sea apreciable para el país y trae beneficio a la sociedad ¿por qué? porque en ese momento se pensaba que la sociedad tenía que recibir ese beneficio después viene Marx con su crítica a los clásicos y ella genera un tema que era el concepto que era la plusvalía la plusvalía que se generaba en los productos ¿por qué se generaba? esos procesos de acumulación que traía esa plusvalía que iba a ser nociva ya lo manifestaban esos procesos de acumulación van a ser nocivos para la sociedad van a establecer una diferencia social que va a ser insalvable en algún momento de la historia pero esas diferencias sociales no es porque lo haya dicho él ya los griegos también hablaban de las diferencias sociales ¿por qué hablaban los griegos de las diferencias sociales? porque ellos pensaban en la división del trabajo el trabajo tiene que ser dividido o sea la sociedad tiene que estar clasificada de acuerdo al trabajo que desarrollan sus ciudadanos ustedes encontraron allá patricias encontraron comerciales encontraron estados ¿cierto? familias Max viene a confirmar eso pero ya con la división del trabajo que se está dando en esa época y la anterior y proyecta que eso va a ser un problema a futuro ustedes pueden leer hoy a Max y comparar lo que está sucediendo en nuestra sociedad y decir si lo que él estaba hablando era una barbaridad en aquella época o no pero no pasa es que no le comprendían nosotros ya con nuestro pensamiento crítico podemos manifestar que no está en un error es más lo estamos retomando para revisar sus escritos no todo el mundo es que como se pide comunista socialista que era vicente ¿cierto? pero como decía Carlos son rótulos que la sociedad le impone a ciertas personas que piensan de forma diferente nosotros en la universidad pedagógica nos estamos enseñando a pensar a ustedes en esa diferencia ¿cierto? pero no actuamos como tal comprendiendo esos pensamientos tan diferentes de las personas pero bueno no voy a desviar de la conversación en investigación después se generan desarrollos económicos ¿cierto? la teoría neoliberal ¿cierto? 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 estamos sufriendo lo que él manifestó porque asumimos modelos neoliberales adicional a esos desarrollos económicos se cuenta que ya estoy embarcado dentro de una problemática económica de Colombia ¿cierto? al interior porque es que la economía es la administración de los recursos escasos frente a las necesidades de los colombianos que son ilimitadas eso es economía ¿recursos escasos cuáles? tenemos un territorio bien definido nuestra economía se fundamenta en la explotación de los recursos naturales punto nosotros no tenemos una industria fuerte tenemos recursos somos ricos en recursos naturales ¿qué tenemos que salir a negociar? nuestros recursos naturales ¿y ustedes han dado cuenta? la explotación minera el petróleo los diferentes minerales el botán estamos mirando a ver cómo le sacamos por eso el daño se encuentra por allá en el mario ¿ustedes consideran que la sociedad apunta frente a recursos naturales se va a sostener? ¿cuándo la sociedad se le afgan esos recursos? ¿y cómo vamos a estar nosotros en ese momento de sacar los recursos? si ya estamos viendo las consecuencias del impacto ambiental de esa explotación bárbara que se está dando en Colombia antes comentaba ciclos políticos una clase que no sabe si está viviendo en Colombia o no si tiene pensamiento crítico o no pero bueno es otro tema volvamos a nuestro problema adicionalmente Colombia está insertada dentro del incumulo de países de estados Colombia está en un proceso de globalización tiene que participar de ese proceso porque si no queda por fuera la universidad está en un proceso de globalización pero no lo miren desde el punto de vista económico porque cuando hablamos de la globalización desde ese punto de vista económico y tanto político vamos a caer en un punto de vista negativo ¿por qué negativo? porque para todos la globalización es como lo que nos dejó las enseñanzas del Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional cuando entra o intervenir un estado cuando cambiaron sus políticas de ayudar a los estados a presugir las consecuencias fueron otras y supuestamente eso será un proceso de globalización pero no proceso de globalización bien visto en el cual está disparada por las tecnologías de la información o sea la internet disparó la globalización ¿para qué nos sirve nosotros? ya no tenemos que pasar días y meses viajando para llegar a un país y preguntar oiga ¿ustedes están estudiando acá? oiga yo estoy pensando en desarrollar un proyecto de investigación en este sentido y devolverme y devolver pérdida de tiempo hoy en día es instantáneo usted se está comunicando con todas las personas usted está presentando sus ideas pero estamos explorando realmente ese potencial en el manejo de la información y estar conectado a nivel mundial yo ya soy hoy en día un personaje mundial yo ya no soy colombiano soy un personaje mundial ¿cómo se debe comportar un personaje mundial? es la pregunta ¿será que solamente con el tweet y el facebook es suficiente para que nosotros podamos tener un pensamiento crítico y poder generar ese conocimiento que propende la investigación nuevo conocimiento no convertirnos como alguien manifestaba en usuarios del conocimiento de otros oiga ¿cómo así? usuarios del conocimiento de otros eso sirve de algo la investigación que nosotros necesitamos es nuevos desarrollos en el conocimiento ir más allá de lo que tenemos ¿para qué necesitamos investigar de esa forma? entonces lo voy a devolver en un país globalizado universidad globalizada ¿por qué globalizada? estamos en la vía de los créditos estamos en la en la vía de la movilidad académica estamos en la vía de la capacitación virtual estamos haciendo maestrías virtuales estamos haciendo doctorados virtuales semipresenciales están las técnicas involucradas ahí e-learning b-learning m-learning tenemos las tres tecnologías que median unos procesos de aprendizaje que como que están generando un impacto en la sociedad y la universidad tiene que estar ahí porque quiere participar ¿por qué cree que quiere participar? sencillamente porque el conocimiento es válido el conocimiento nos trae beneficios si yo voy a pensar económicamente digo oiga ¿cuál es la rentabilidad de la universidad frente a la generación de nuevos conocimientos que pueden llegar a impactar una sociedad para mejorar su bienestar? entonces cuando lo miro desde ese punto de vista digo oiga sí la pregunta es ¿cómo formamos profesionales en educación? investigadores porque es el tinte investigador ¿será que eso con una clase es suficiente? ¿será que con un seminario de investigación y un trabajo de grado ustedes ya son investigadores? yo creo que ni se acerca porque primero la investigación necesita un compromiso compromiso del alumno o del profesional que esté detrás de ese proceso de investigación si ni siquiera ustedes como estudiantes tienen el compromiso para su formación es más ni siquiera saben para qué están estudiando muchos de ustedes tienen una incertidumbre que terminando los días de nuestro en la universidad para ver qué voy a hacer no nos preocupemos porque es que más bien vivamos de hoy porque mañana vendrás hoy y sabrías responder a ese mañana pero me quedé en la globalización pues la universidad claro brindó a un proceso de globalización entonces estamos en la dinámica económica globalizadora ciudadanos mundiales bueno volvamos al problema que tiene Colombia solamente viene recursos naturales la industria poca y muy incipiente porque estamos abriendo canales de TLC Estados Unidos TLC China ¿cierto? países asiáticos donde la productividad es alta no más bien la productividad no tanto la competitividad es alta entonces los colombianos dicen ¿qué vamos a hacer señor gobierno? nos van a acabar la empresa nos van a acabar la industria necesitamos que usted nos dé subsidios ¿qué le pasa a una persona cuando uno comienza a darle en la mano el centavo para que sea un minuto? al día siguiente viene por el centavo y al siguiente y al siguiente y llegará un día saca las dos manos y espera que le den los centavos la pregunta es ¿qué hace esa sociedad para no generar esa dependencia económica frente a un estado paternalista? claro el estado tiene responsabilidad porque tiene que abrir espacios adecuados para que esos industriales puedan generar ¿cierto? su desarrollo ahora nos vamos al campo agricultura ustedes saben cómo viven de bien nuestros campesinos ustedes saben las políticas públicas tan eficientes en el sector agropecuario ¿cierto? son tan buenas que nos toca salir a comprar los alimentos afuera a otros países para traer y poder subsanar una deficiencia en recursos alimentarios en nuestro país entonces se cuenta que con esos recursos primero necesitamos desembolsos muy grandes económicamente para generar la cultura en el campo y digamos industrializar el campo que sería lo excelente porque tenemos muchas guerras y tenemos productos que podemos industrializar y que tenemos una competitividad frente a otros países pero Colombia tiene esos recursos ¿para dónde se van destinados esos recursos? ¿por qué no invierten en la agricultura? temas económicos es mejor salir y entregar una producción petrolera que eso sea una rentabilidad altísima pero como se cambió el precio al 50% casi 55% ¿qué sale hoy el gobierno a hacer? pero creo que eso no es tema importante es muy importante ahí ya les manifestando a ustedes que para poder invertir ya sea en el cruce o en el campo o en el bienestar de la sociedad para que ustedes tengan bienes y servicios adecuados para que ustedes tengan una vida entre comillas digna se necesitan recursos económicos la pregunta es Colombia ¿qué tiene para explotar? con un bajo recurso con una baja inversión ustedes lo ven en documentos cómplices cuando salió la requerente lineamientos para el desarrollo tecnológico de Colombia y le está apuntando a un desarrollo tecnológico y ustedes se han dado cuenta que el país malo bien tiene los recursos que está generando digamos un incentivo bastante grande en el gobierno y es que nosotros tenemos una población que podemos explotar intelectualmente entonces Colombia le está apuntando a eso a que nosotros tengamos un desarrollo intelectual tal que genere nuevos conocimientos que les pueda sacar provecho a nivel mundial para lograr muy buenos recursos ¿por qué? si ustedes analizan bien la ecuación hay un punto importante que es la balanza comercial y el otro punto importante son las inversiones y el tema de inversión lo que si quieres salir a vender no salir a comprar salir a vender si yo salgo a vender conocimientos si yo salgo a vender productos de ese conocimiento va a ser muy rentable Colombia se dio cuenta eso y está apuntando a eso ¿qué tiene que hacer Colombia? tiene que generar una cultura e investigación entonces primer paso las universidades se tienen que acreditar en la investigación las universidades son centros en los cuales se tiene que generar la cultura del investigador tenemos que formar investigadores pero es que formar investigadores es muy complejo investigamos de forma en un salón ¿será que nosotros tenemos que si es cierto investigar no podemos desligar la parte teórica que tiene que ir de la mano de la parte práctica pero si usted se da cuenta la investigación es un elemento pragmático es práctica usted tiene que disciplinarse en esa práctica ¿cómo investigar? si usted no tiene la disciplina la teoría no le sirve de nada que le diga la metodología haga esto esto y esto pero si usted no tiene la disciplina si usted no tiene la motivación de investigar difícilmente lo vamos a ver si nos da sueño mirar un texto que no entendemos mejor dicho leemos la primera hoja pues la bailando la bailando un ladrillo antes no leemos eso para invitarnos a dormir y eso la pregunta es ¿cuántos de ustedes van a la biblioteca y cojan un libro de la biblioteca que nadie ningún profesor le haya hecho que lo consulte solo por iniciativa propia ¿cuántos de ustedes consultan libros para realizar sus trabajos? lo normal es que le pregunte a uno al compañero ¿qué hizo? manden el trabajo ¿qué es lo normal? la investigación queda hasta ahí una investigación social inmediata que es preguntarle sondear al compañero que ha hecho y déjenme ver que yo lo fusilo que profe dejen los trabajos escritos ustedes más que nada saben en qué se convierte el trabajo escrito es más ni siquiera lo leen pero es hecho por ustedes entonces la pregunta es ¿cómo la universidad de la biblioteca va a generar un proceso de formación en investigación? si eso no se aprende en los libros como bien el señor a mis alumnos el conocimiento está aquí en los libros aquí no debe estar el conocimiento tenga léalo mañana o en un mes le hago el parcial llega el parcial y se raja con el libro con el tema eso es una pregunta pero bueno y entonces aquí estamos jugando estamos formando maestros pero ahora el otro reto es formar maestros en investigación para nosotros sería formar maestros en investigación mediados por la tecnología ¿cierto? hace falta que me quedé allá en la globalización y en el tema de recursos y les dije Colombia está apostando a que tenemos que generar una cultura de investigación porque es un nicho que es muy bueno económicamente Colombia no está pensando que es que hay que dar educación a todo el país porque eso es bueno para el país yo estoy pensando que debe dar la educación es porque ustedes tienen que salir a producir y es un impacto económico el impacto neoliberal en la sociedad que tiene que salir a producir y ser competitivo por eso nos vamos a formar en competencias es un pensamiento económico pero es que Colombia tiene que hacer uso de todos sus recursos y el recurso humano es fundamental ¿cierto? entonces cuando uno va a ir a la lógica de la economía y del pensamiento de cómo se podría estructurar bien eso es porque hay razón ¿sí? si las personas son recursos hay que explotarlos porque la economía es eso si yo no exploto los productos donde traigo el beneficio yo sé que es difícil es complejo pero ustedes tienen que abrir los ojos a esa realidad ustedes por eso les decimos tienen que tener un pensamiento crítico ustedes no pueden ser personas que sencillamente se les dice algo y sí señor ¿qué tengo que hacer profesor? saltar y usted salta pero ni siquiera pregunta ¿pero por qué salto profesor? ¿por qué tienen que saltar? sencillamente le dan gusto a sus profesores es lo que me hago cuenta dificultad de ustedes cuando salgan a ser profesionales ya nos están llegando las quejas son muy buenos haciendo excelentes haciendo pero toca mandarlos toca decirles haga esto y esto y esto porque ustedes no están pensando increíblemente la formación pedagógica en la universidad está proyectada es para subsanar unas necesidades de la sociedad ustedes no saben exactamente cuáles son esas necesidades lo único que saben es que vamos a saber como los estamos formando es para que ustedes vayan y hagamos procesos de activos en la escuela en el colegio y algunos en la universidad pero no entienden lo importante que es una obra lo que Carlos manifestaba y en alguna en la digamos el conversatorio el doctor de su vivienda dijo que vivíamos en una sociedad universitaria en la cual había un concepto interesante y era el importaculismo y ellos lo manifestaban yo decía pero como un académico el importaculismo no importa si algo es para mañana o para después ni siquiera tienen sentido responsabilidad pero los queremos formar en investigación donde hay una alto grado de responsabilidad entonces me preguntaron a mí profe pero cuáles son las líneas de investigación de la universidad pedagógica es increíble increíble que me lo pregunten sabiendo que ustedes son pedagogos que ustedes tienen mayor conocimiento de los procesos de aprendizaje que los niños que cuánto deben invertir de una clase teórica para poder apropiar ese conocimiento digo apropiar el conocimiento cuando yo apropio el conocimiento sé para qué lo incorporo a mí si yo lo incorporo a mí puedo hacer lo que quieran con ese conocimiento afuera pero si no lo incorporo no me sirve de nada hay razón de ello ¿no? complejo ¿cierto? y estamos hablando del proceso de investigación por eso yo le digo a mí ustedes se acercan en algo a los procesos de investigación pero que nosotros los estemos formando para ello difícilmente lo logramos porque generar nuevo conocimiento sería un el primero que yo genera nuevo conocimiento no aplicar el conocimiento que ya está no es nuevo conocimiento estoy en la frontera del conocimiento y quiero hacer más y lo segundo el tema pedagógico ¿cómo enseñar esos productos de ese nuevo conocimiento? que sería prácticamente el desafío que tienen ustedes entonces se cuenta que hablar de investigación es un proceso muy complejo apenas uno puede rasguñar y humildemente manifestar unas pocas palabras en ese sentido pero digamos que aquí en la universidad para generar una investigación se debe partir de ideas ideas pero es donde extraer esas ideas algo importante si usted tiene una idea y no la desarrolla eso no le sirve porque esa idea la presentó usted hoy pues afortunadamente usted pasó un año y no la desarrolló otro compañero le interesó y la desarrolló la pregunta es ¿de quién es la idea? ¿el que la pensó o el que la desarrolló? ¿ustedes qué piensan? ¿el que la desarrolló? y en nuestra legislación está así las ideas no son de nadie no son apropiables las ideas son de aquellas personas que la desarrollan y la llevan a cabo ¿está? y acuérdense que una idea la puede desarrollar desde diferentes enfoques no hay un solo enfoque para desarrollar una idea entonces aquí digamos que en el departamento se tienen varios campos de acción estamos hablando de educación y pedagogía ¿cierto? desde la pedagogía nosotros podemos trabajar lo que es para mí la pedagogía es algo tan difícil algo tan complejo que yo apenas me estoy aproximando ¿sí? hay algunos términos que ni siquiera comprendo pero cuando uno no comprende algo ¿qué tiene que hacer? ir a estudiar ir a profundizar para poder hablar de él pero bueno uno de los primeros temas sería la educabilidad de las personas en síntesis ¿cómo aprenden las personas? ¿cierto? otro tema sería en su cuenta que estoy centrando en la persona en este caso en los estudiantes pero también puedo centrar la atención en la educatividad de los maestros ¿qué herramientas abotan los maestros para poder enseñar? y ustedes yo creo que ustedes conocen más de esos términos que yo otro tema ambientes de aprendizaje otro tema que lo comentaba Carlos que es muy importante ¿sí? la evolución histórica de la pedagogía en Colombia ¿por qué tenemos que estudiar la historia? porque allá habrán procesos habrán prácticas que pueden ser recurrentes en la historia y que han marcado hitos en la historia cuando yo digo han marcado hitos en la historia entonces uno va y pregunta oiga ¿pero es que la investigación es una sola? hay muchas formas de investigación no solamente hay una otro tema los procesos de comunicación para lograr ese objetivo que es formar y enseñar otro tema dentro de ese tema dentro de la pedagogía es la didáctica ustedes saben que es muy importante y considero que para formar en investigación debemos utilizar una estrategia más bien de una didáctica de la investigación porque la investigación se genera deshaciendo pero no puedo perder de vista todos los conocimientos teóricos que debo tener que ustedes lo llamarían conocimientos previos para poder abocar un nuevo conocimiento dentro de la área dentro de la didáctica podemos manifestar cómo enseñar con qué enseñar en qué contextos se pueden presentar esas estrategias didácticas para qué enseñar diría yo dentro de la didáctica cuál sería nuestro interés como maestros otro tema interesante sería la política educativa de la cual todos hablan pero seguro seguro que ninguno ha leído la ley 30 que ninguno ha leído la ley 115 de la educación ni tampoco ha proyectado el impacto de cada uno de esos artículos en la sociedad colombiana seguro que no pero todos así como dice Carlos en el conocimiento superficial levantamos nuestra voz sin saber por qué la levantamos sin saber por qué tenemos que ir detrás de la turba sin tener un pensamiento crítico frente a la realidad nuestra o para qué lo hacemos un ejemplo ahí está lo que pasó con Fembole salarios para los maestros del distrito un gran logro 12% a 4 años excelente política educativa su pertinencia su evaluación la formación docente que está involucrada en la política educativa porque ese componente de tecnología y sociedad y medio ambiente que está involucrada en la política educativa será relevante o no será relevante desde el diseño para nosotros para otros todavía son desde la electrónica pero digamos que son saberes que debemos abocar dependiendo del interés de cada persona en este caso de cada uno de ustedes cómo se generan las soluciones para qué brindan soluciones oiga la enseñabilidad del propio saber del diseñador porque tenemos que aprender a manejar ese saber para poder enseñarlo es relevante el diseño para nuestro caso en la sociedad y por qué es relevante y que no se tiene solamente el discurso en hacer esos cachivaches y artefactos eso no es ¿cuál es la proyección social de esa parte en el diseño? en el diseño hay una parte interesante y es las ayudas administrativas que consisten en poder dar solución a una necesidad de una persona que tiene un grado de discapacidad ¿cuál es el grado de discapacidad? pero eso implica unos procesos de investigación disciplinados porque muchas veces dentro de esos procesos ustedes van a conversar con personas que tienen esa discapacidad y les van a abrir expectativas que ustedes muchas veces no van a poder cumplir al finalizar su proceso es difícil en ese campo pero todos ustedes solamente se quedan cuando uno les presenta el problema de una discapacidad física motora miembros inferiores ¿cuál es la solución? silla de ruedas y uno les dice pero oiga ¿dónde quedan todo lo que ustedes propenden por esos nuevos desarrollos y por darle un bienestar a esa persona? le vamos a dar otras piernas esa es la solución proyección social desde el ASTIC pues podemos hablar de los ambientes virtuales de aprendizaje diferentes formas de software que ustedes pueden abocar desde el pensamiento tecnológico ustedes han conversado con su profesor Carlos Merchan algunos han tenido su acercamiento y él conversa sobre la dimensión cognitiva o sea todos los procesos mentales para poder aprender tecnología o enseñar tecnología desde la dimensión pragmática que es todo lo que les gusta a ustedes y cuando demuestran su habilidad manual que es el acero la dimensión comunicativa la comunicación ¿qué ha hablado Carlos? la de ontológica formación y valores ética y moral a partir de la visión de la tecnología ¿es importante o no es importante? ¿es importante el impacto de ese conocimiento en la sociedad? ustedes lo dirán en sus investigaciones y desde el impacto social o la dimensión social que debe tener el pensamiento tecnológico acuérdense que el pensamiento tecnológico tiene un fin o un objetivo que es traer bienestar es como los temas de investigación que ustedes podrían llegar a votar en algún momento para realizar sus intereses trabajos pero desde un punto de vista ya un poquito más disciplinado estamos cansados ya nos va a tocar es comprar más anteriores en la biblioteca para guardar una cantidad de tesis que efectivamente quedaron como desarrollos teóricos que no tienen ninguna aplicación en algunos casos en la sociedad por eso es la acreditación necesitamos que todos esos trabajos de grado se proyecten afuera que sean una realidad que no se queden en el papel ¿para qué? para que ustedes tengan esa responsabilidad de realizar un buen trabajo y que ahí sí podamos decir oiga nosotros tenemos investigación en la universidad que hablamos la investigación no es solamente crear, crear, crear para dejar allá en Chihuahua que muchas veces ni siquiera ustedes ¿cuántos de ustedes van a consultar una tesis? si hay que investigar y formar la investigación es complejo nosotros no estamos preparados para formar la investigación como dice Carlos en un seminario o en una clase ahí no aprenden absolutamente la investigación se aprende haciendo enfrentando dándose a las dificultades de paso a paso porque eso sí lo tienen que hacer ustedes se tienen que sentar a planear cómo van a hacer esa investigación yo los dejo reflexionando con el tema es muy complejo se están generando cambios cuando se les dice a ustedes oiga estamos generando un cambio en el departamento ¿cuántos de ustedes ingresan y participan? ¿cuántos de ustedes quieren que las dificultades que ustedes han tenido en el departamento durante su trasera académica y la universidad esa experiencia que ustedes tienen que también es otra forma de investigar aplicar la investigación a la práctica educativa como ustedes pueden encontrar varios desarrollos con todo ese trasegar y con esas dificultades que han presentado la universidad ¿por qué no presentan ideas? ¿por qué no promueven la discusión de qué es lo que necesitamos en las diferentes licenciaturas para poder apostarle a un cambio en el nuevo siglo y que sigamos siendo pertinentes de la educación yo sé que somos pertinentes pero ustedes parece que me están convencidos de ello les agradezco su amabilidad muchas gracias por esos parámetros si hay que más conmigo es que vaya a no ser si tengo una pregunta de línea para mi carlos no es porque yo la idea es que de este término es un gran compañero que no me importa que es digamos el principal problema que se ha pasado antes de este rato de la educación pues se ve en un día porque digamos y pues a la respuesta de los profes que en este momento la solución era estudiar porque digamos desde la institucionalidad o pues también desde la parte de los profesores digamos que a pues generar el espacio para digamos ahondar esos problemas que también se han generado que pues en la educación en los problemas era justamente por la crítica y la reflexión cultural porque no es de la institucionalidad general también pero el espacio que pues para pensar que naturalmente y reflexionar sobre la culturalidad sin importar pues digamos de tecnología y de educación pues que es el espacio también porque no es de la institucionalidad de la institucionalidad yo diría dos coros de ahí en primer lugar el espacio está hecho es decir la mamá y el papá de muy buena fe que compran a los chicos los cuadernos los libros el lápiz el borrador cuando ustedes se matriculan acá tienen todo el día para su lugar ahí está la biblioteca institucionalmente es que el asunto está lo que es que lo otro es que la universidad le diga a otro muchacho vaya a estudiar por favor no saben estar la institución se supone que existe que es la universidad que es la posibilidad de ello lo otro es que la universidad le diga a ver hermano por qué no eso no va a pasar eso no va a pasar por una razón muy simple porque se supone que cuando usted se matriculó inventó un proceso cadero pero es más que nosotros somos muy paternalistas y nos encantaría que el otro nos joda para poder llegar a hacer el proceso eso nos fascina eso nos encanta si usted no tiene a otro y diera oiga por qué no entrego el trabajo ese tipo de cosas ahora lo otro es bueno la institución no tiene la plata no da la plata para eso yo no creo que Albert Einstein le hubiera dicho un ingresivo este billete cuando usted prepare esa vaina sino que el tipo se investiga un tema y después se ganó un otro yo creo que eso tiene sido porque siempre tenemos una excusa no es que no nos han patrocinado siempre tenemos la excusa de que no nos han patrocinado esa es una vaina fantástica de Colombia siempre tenemos un argumento para decir que no lo hemos logrado ¿qué pasa si se hace al revés? ¿verdad? su seno han entendido que los estudiantes tienen un poder eléctrico que ese poder tiene que ver con el sur con demostrar al otro que es insuficiente el problema eso es todo el problema ahora cuando usted hace investigación cuando usted hace un proceso seguramente va a conseguir los patrocinios para poder ampliar ¿sabes? pero si uno puede arrancar como esto con un acta de intención el colegio se propone que vamos a ser ciudadanos de bien si hacemos ya eso ¿qué podemos pensar en los diarios? creo que es ese es el revés ¿cierto? ahora porque ese el importaculismo es muy fácil porque para la sociedad colombiana no se ha editado la inteligencia más media de todo eso es así que lo que expresé mal no era tanto el espacio desde la institucionalidad sino desde los profesores mismos digamos un profesor teniendo el conocimiento de que los problemas fundamentales en la educación en general es pensamiento crítico y una reflexión sobre las conjunturas digamos porque no es un espacio académico como una labor ético como profesor general digamos lo que hacemos es tratar de inventarnos un encuentro y provocar y nosotros siempre estamos por ahí siempre nos encuentran por ahí esa parte es fácil ¿qué es lo que hacemos los profesores? echamos un carrito la universidad nunca le soluciona a uno hayas y le muestran las autopistas de conocimiento y uno va y busca al profe y le dice oiga profe lo que usted dijo me interesa por tal y tal cosa porque no pensamos en el problema la verdad yo he estado en la oficina muchas veces y a veces no pasa ni un solo estudiante durante todo el semestre y ahí estamos y usted mire de aquí hay mucho rojo que tiene semáforo pero es que es muy complicado decirle que no digas chicos ¿por qué no es el idioma? pásense una de las cosas fantásticas es que el conocimiento hace que uno termine y yo no soy un sujeto de conocimiento nada menos pero uno termina siempre muy agradable y que a alguien le encate el tema que uno mueve y esa vaina le fascina y que alguien diga y esa vaina me interesa y le dice un pa y le gasta energía a esas vainas ¿si? pero hay que hacer la bolesa y nosotros en Colombia tenemos un tanto miedo al don don quiere decir de origen toble ese es el término medieval que nosotros nunca nos aproximamos al otro entonces no creemos que es un punto normal o que es una chata normal para ir a preguntarle y por eso lo máximo que nos pueden decir es no pero hay que hacer eso quiere decir miremos a ver los profesores de trabajo ¿cuáles son sus temas? en las clases de la recitación decimos el profesor pero el problema es que a veces que hará que hagas que sea que el profesor no le dices que, como la recitación o es que no le dices puis no le dices Voy a intervenir ahí Apoyando a Carlos Haciendo énfasis En que ustedes conocen lo que es la pedagogía moderna La cual debe generar procesos Donde el protagonismo principal Es el estudiante Es descubridor Es agente de su propia formación Y aprendizaje La pregunta es ¿Qué está haciendo usted para lograr esa pedagogía moderna Que han conocido aquí en la universidad? ¿Cómo que se les olvida? Ustedes son los que deben generar En su curso